Comenzamos con Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia, FAD. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a comenzar inmediatamente con el tema que está de moda, vigente. El llamado hecho por el presidente en la Asamblea y luego a través de un consejo de gabinete de la quinta papeleta para las elecciones del 5 de mayo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Gracias Alvarado por la oportunidad. Un saludo a todo el pueblo panameño a nombre del Frente Amplio por la Democracia. Feliz año y esperamos que este año podamos librarnos de todos los males que hasta ahora nos agobian. Con relación al tema de la quinta papeleta, como hemos indicado con anterioridad, este es primero una promesa incumplida por parte del mandatario que entre muchas incumplidas está esta, de llamar a un proceso constituyente paralelo, ni siquiera eso cumplieron. Pero al respecto nosotros lo que hemos dicho es que este país debe fundarse nuevamente a través de un mecanismo constituyente originario, que es que el pueblo asume el poder y los poderes del Estado elige constituyentes provenientes de sectores sociales, campesinos, indígenas, profesionales, obreros, técnicos, en fin, donde estén representados toda la sociedad, empresarios y demás, y a través de este mecanismo constituyente elaborar la nueva constitución y con ello entonces llamar a nuevas, primero ratificarla a través del voto y después llamar a nuevas elecciones en reglas distintas. Pero esta constituyente debe tener a nuestro entender claramente la posibilidad de que el pueblo se organice, debata, controle, fiscalice, elija y revoque mandatos. Para quienes se oponen a esta opción por considerar que no está dentro de las tres que contempla la constitución, ¿qué dice usted? Precisamente cuando los actos del pueblo se dan, nadie puede catalogarlos de ilegales o que no existen. Ejemplo, el poder originario del pueblo se hace sentir en distintos momentos. Acabamos, y hoy, esta semana, acabamos de cumplir 55 años de la gesta patriótica del 9 de enero. Y aquí existían convenios firmados incluso con el imperialismo norteamericano y el pueblo por encima de esos convenios firmados exigió su canal, sus áreas revertidas y la salida de las bases militares. Significa que cuando el pueblo actúa no hay acto ilegal y el poder originario no puede estar subordinado a los corruptos, a la partidocracia que es la que tiene esta situación, detrás de ellos los que financian campañas políticas, los 115 ultramillonarios y además los poderes podridos, porque todo el país sabe que hay corrupción en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial. Incluso la esperanza del pueblo, de parte de él, con relación a los independientes, ya hemos visto que los mismos han resucitado fallecidos, hay recolección de firmas de menores, de extranjeros, firmas falsificadas, es decir, la vieja politiquera, politiquería, perdón, que implementan hoy los llamados independientes. Entonces, este problema te dice claramente que no puedes seguir subordinado a ellos. Una asamblea constituyente originaria, usted habla de llamado a nuevas elecciones, ¿para todos los cargos, o sea, barrería con diputados, alcaldes y representantes también? Por supuesto, para todos los cargos, porque de lo que se trata son las nuevas reglas del juego para elecciones que sean realmente libres, democráticas, sin códigos electorales como los que existen hoy, sin autoridades del Tribunal Electoral, tanto magistrados como fiscales que no investigan. Este tema que estamos denunciando y que ya es voz popular en el país de tomar firmas de fallecidos y demás, esto tiene que investigarse y tiene que sancionarse. No solo a los activistas, a los responsables de esos libros, porque hasta allá debe alcanzar esta situación. En mi criterio jurídico, incluso eso debiese dar para anular candidaturas. Pero como todos sabemos, incluso a candidatos a la presidencia de partidos tradicionales están pidiendo levantar el fuero y el tribunal lo niega. Es decir, que aquí hay un manto de impunidad que se cubre a través de todos los mecanismos para que quienes están siendo investigados por corrupción o por acto delictivo no rindan cuenta de la autoridad. Entonces la Asamblea Constituyente Originaria no puede estar subordinada a estos poderes corruptos, a estos individuos que nada han cambiado en este país. También esto contempla barrer con toda la Corte Suprema de Justicia, con Procurador de la Nación, con los magistrados de cuenta, con todo el mundo. Empezar de cero prácticamente. Por supuesto que sí, porque la Asamblea Constituyente Originaria, que es la representación electa por el pueblo de los sectores sociales, asume los poderes del Estado. Y al asumir los poderes del Estado, magistrados, jueces, diputados, presidente y demás, todo eso es asumido por la Asamblea Constituyente Originaria, quien es la delegada a redactar la nueva constitución, a ejercer los poderes del Estado mientras este paréntesis se da, a llamar el refrendum de la nueva constitución y a llamar entonces elecciones libres con las nuevas reglas del juego. Ejemplo, aquí hay 100 millones de dólares que los partidos tradicionales se quedaron con 96 millones, para que el resto, que no son de los partidos tradicionales, entre ellos el FAT y los independientes, puedan competir con 4 millones de dólares entre todos los demás. Es decir, ahí no hay equidad, no hay igualdad y en consecuencia no hay democracia. Todo el país sabe que la llamada democracia es la compra de votos con dinero, con materiales de construcción, es decir, con toda esa perversidad que conocemos, que es la politiquería, no la política, la politiquería y la corrupción que han llevado adelante los 5 partidos tradicionales que nos han gobernado por lo menos en los últimos 29 años. Lo que está pasando en la Asamblea, planillas vienen, planillas van, botellas vienen, garrafones van, ¿qué piensan ustedes de esto? Todo eso hay que eliminarlo. En un gobierno del FAT y entre las medidas urgentes... Pero no se investiga nadie, señor Saúl. Por eso digo, hay que primero... Hay demandas en la corte y no se investiga nadie. Primero hay que eliminar todas esas partidas. En un gobierno del FAT la vamos a eliminar. 0208, 080, 172, la que sea. Despacho de la primera dama que maneja presupuesto por encima de ministerios incluso, partidas discrecionales, viajes innecesarios, todos esos privilegios se van a eliminar. Pero además hemos planteado que en una constituyente el delito de corrupción debe ser considerado primero que no va a prescribir y segundo, lo que nosotros hemos llamado como el lavado judicial donde los corruptos entran y finalmente los magistrados corruptos, jueces corruptos dan fallos donde no los hacen ni entregar los recursos ni mucho menos pagar cárcel, eso no va a servir para que el brazo de la justicia lo alcance. En la constituyente originaria los corruptos van a ir presos, lo robado lo va a recuperar el pueblo, ya sea en casa, carro, yate, plata, en banco, dentro o fuera del país, porque esa es la verdadera justicia y deben ir a la cárcel los corruptos. Entonces, si lo que estamos viendo aquí, caso Guardia, por ejemplo, que entregó y en el fallo le regresaron parte de lo robado, caso Salerno que ocurrió lo mismo, eso no puede ser justicia. Como no puede ser justicia el hecho que un tecnicismo en el CEMIS haya liberado a los responsables de ese acto vulgar de atraco del erario del pueblo panameño. Así que en una constituyente originaria estos delitos se van a perseguir y se van a castigar y no pueden pretender ampararse en principios del derecho real de doble juzgamiento. Aquí todo el mundo sabe, y los propios magistrados lo han dicho, que ellos venden los fallos, se acusan entre ellos. Entonces, no hay certeza del castigo y una constituyente originaria debe, sin duda, garantizarle al pueblo certeza del castigo. Creemos claramente también que eso debe ocurrir con quienes han falsificado las firmas, quienes han puesto a firmar a menores, quienes han tomado firmas de difuntos. En el caso de candidatos a libre postulación, dado que esto también es un delito. Es decir, la descomposición es total y por eso es necesario que haya un cambio real en este país en función de una nueva constitución. ¿Esto contempla también una reforma a la política económica del país? La política económica del país debe cambiar, sin duda. La política económica neoliberal es excluyente. Es una política económica que deja por fuera, por ejemplo, 242 mil jóvenes que no trabajan y no estudian, 192 mil que nunca pisaron un aula escolar, 15 mil, por ejemplo, que salieron el año pasado en escuelas primarias y secundarias que desertaron. Es decir, el nivel de pobreza, casi 90 mil personas son pobres en un país de muchos recursos que crecen todos los años como el nuestro. Entonces, la política económica va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Nosotros pensamos que debe desarrollarse el agro. Una parte de la educación tiene que estar destinada a crear los técnicos y profesionales que puedan servir para el desarrollo del agro. Las fuentes de empleo en el agro deben ser dignas, salarios dignos, puestos de trabajo indefinidos, comprar la producción nacional, apoyar con préstamos blandos, con granos, insumos al productor, garantizar la compra de producto nacional, tener soberanía alimentaria, igual en la industria. Nosotros debemos desarrollar estos dos sectores que deben ayudar, sin duda, a crear los empleos que hoy han excluido a una parte importante de los jóvenes de este país. Adicionalmente a eso, nosotros pensamos claramente que, por ejemplo, en una política económica los puestos de trabajo de los panameños no pueden seguir siendo los que son hoy. Del 100% de los que trabajan, es decir, casi el 50% está en la informalidad. Ese no cobra salario, no paga seguro y al fin y al cabo, cuando termine su vida productiva, no tendrá una pensión. Tenemos que crear puestos de trabajo en donde las personas laboren de enero a diciembre, tengan sus meses de vacaciones, donde los salarios sean justos y cónsonos con el costo de la vida. Una política económica que evite la especulación en los precios, que los baje, que los congele y que suba los salarios de los servidores públicos y de los trabajadores del sector privado. Es decir, una política económica que desarrolle sin duda al ser humano, que es el eje de la propuesta que estamos haciendo nosotros y no que simplemente satisfaga el crecimiento y los bolsillos de 115 ultramillonarios que hay en este país. Es la política económica que debe recuperar las empresas del Estado rentable para que las ganancias que ella genere revierta en educación, salud, vivienda, en trabajo, en agua potable, carreteras, que son necesarias para el desarrollo humano. ¿Estatizar es la opción en las empresas que fueron privatizadas? Las empresas del Estado, primero. Nunca han dejado de serlas. Se concesionaron parte de ellas. Me refiero a las telecomunicaciones, a la electrificación, a los puertos. Esos recursos que generan esas empresas, en su inmensa mayoría, salen del país a los bolsillos de los dueños o de los que tienen las acciones del 49%. Esos recursos deben generarse, quedar en el país y ser redistribuidos entre la población panameña. Y esas empresas son nuestras, no son de más nadie que no sea del Estado panameño. ¿Ustedes, dentro de este giro en materia de política económica, contemplan también reformas al Código de Trabajo? Por supuesto, una reforma al Código de Trabajo, que como ya dije, los trabajos y los puestos de trabajo sean de carácter indefinido, en el que las personas cuando entran a laborar puedan desarrollarse dentro de la empresa en su vida productiva, puedan ser capacitados, preparados, puedan sin duda poder accesar la posibilidad de seguir desarrollándose en las distintas industrias, que hayan salarios dignos. Entonces, eso requiere una reforma. Lo que no podemos seguir es con reformas neoliberales, en la que solo el 25% de los que trabajan les pagan salario, pagan seguridad social y les dan prestaciones. Eso no puede seguir en este país. Necesitamos crear una política que incluya a la gente y que le dé trabajo digno. Por ahí me voy con el tema migratorio. ¿Cómo lo manejaría un gobierno del FAT? Nótese que hay una mezcla de dos temas. Primero, profesamente los corruptos lo que han hecho es abrir las puertas para atraer pobres a Panamá de otras latitudes para desplazar a los panameños su fuente de empleo. Panameños no es una política migratoria. Detrás de ella hay un gran negociado de corrupción. Nosotros creemos, primero, que los puestos de trabajo que genere el Estado como política, sin duda, a través del gobierno del FAT, debe garantizarle a los panameños su puesto de trabajo. Eso no está en discusión con nadie. Los panameños, hombres y mujeres, deben accesar a puestos de trabajo dignos, por un lado. Los migrantes, que en condiciones naturales el mundo ha entendido que se migra, debe respetársele su derecho humano. Pero eso no significa que deben desplazar la mano de obra nacional. Los que han desarrollado esta política perversa, lo que han hecho es bajar los salarios con esa medida. Además de bajar los salarios, esclavizar a las personas. Aquí hay tráfico incluso, y ya hay sentencias en tribunales de tráfico laboral, así le llaman. Si traen personas aquí, las explotan, no les pagan salario, ni siquiera le dan comida, le quitan los pasaportes. Y eso no puede ser ni justo para el migrante y mucho menos para el panameño, que pierde su fuente de empleo por este tipo de prácticas. Así que nuestra política migratoria va a respetar, claro está, los derechos humanos, pero no va a estar patrocinando lo que los corruptos han hecho y mucho menos desplazando la mano de obra nacional. Leyes como la de Minera Panamá van a ser revisadas. Allí se dice que el 25% puede ser extranjero sin ningún tipo de restricción. Eso no puede ser. Aquí hay panameños que requieren esas plazas de empleo. Igual la política tributaria. Los empresarios en este país no pagan impuestos. Y nosotros, los asalariados, profesionales y trabajadores, somos los que pagamos los impuestos. Así que nuestra política tributaria va a ser una política progresiva, el que más gana, más paga, y no podemos seguir en este tipo de situación donde se exoneran los impuestos a los empresarios. En las cajas de seguro social, señor Saúl Méndez, ¿cuál es el planteamiento que ustedes hacen cuando ya muchos dicen que es urgente una reforma a la ley 51? Sin duda que es urgente una reforma, pero no una reforma neoliberal, que es lo que han hecho en los últimos años. No una reforma de aumentarle la edad de jubilación a los panameños y panameñas, de aumentar las cuotas, de negar la prestación de salud y de negar los servicios de la caja de seguro del pueblo. Esas reformas no van a ser aprobadas en un gobierno del FAT. Nosotros proponemos, sin duda, castigar a los corruptos dentro y fuera de la caja que están sangrando sus recursos, pero además de ello, propugnamos porque el régimen sea solidario, se hicieron cuentas individuales, tú, yo y lo que estamos trabajando, estamos pagando las pensiones de nuestros jubilados y a los que le tocan pagar las nuestras, resulta ser que tienen cuentas individuales. Nos dejaron sin quien financie la nuestra. Entonces, nosotros vamos a regresar al sistema solidario, por un lado, vamos a hacer que los recursos de la reserva puedan ser utilizados de forma productiva para que generen más, incluso recursos provenientes de excedentes del canal pueden ayudar a fortalecer también una parte, no solo de la educación nacional, sino también de la seguridad social, porque la seguridad social no solo es pensión, ese es un componente que tiene diversas aristas y que ayuda al desarrollo humano y por ese desarrollo humano estamos propugnando los miembros del FAT y este candidato a presidente y sin duda haciéndolo vamos a ejecutar el plan que estamos indicando. No va a haber privatización y la caja del seguro social puede hacer actividades como cual? Como la que dice la ley hoy, puede prestar hipotecariamente. ¿Por qué no lo hacen? Porque en una ideología fascista se le niega a la caja poderlo hacer para que la población compre casas cuatro veces su valor cuando cierra con el contratista o con la inmobiliaria y la pague hasta diez veces su valor finalmente cuando cierra con el banco. Esta situación no puede ser. La caja puede prestar a los asegurados, puede ganar una o dos veces, baja el precio y además hace actividad que le permite ir recaudando mayores fondos. Y como es actividad otra de carácter productivo que genera empleo y que ayuda al desarrollo nacional, pero que también ayude a captar los recursos que requiere la caja para las pensiones. Cierro un minuto. Matrimonio igualitario. Saúl Méndez, ¿qué piensa? ¿Sí o no? Los derechos civiles no están en discusión. Esos derechos ya se conquistaron. El tema del matrimonio es un concepto religioso. El caso de las personas que tienen su opción preferencial en términos sexuales, sin duda, esas personas tienen derechos civiles que hay que respetarles como se te respeta a ti, a mí o a cualquier panameño. No puede haber discriminación por esos actos. Los temas religiosos, pues, obviamente, tendrán que ser ventilados a nivel de esa ideología. Sin embargo, los derechos civiles no están en discusión. Hay que respetarlo a todas las personas. ¿Y marihuana medicinal a favor o en contra de que se legalice? Fíjate, esta es una discusión, a mi entender, banal. Todos los medicamentos tienen droga. Todos los medicamentos hoy certificados que consumimos y que sirven, sin duda, para la salud humana, su componente, una parte de ello es droga. Entonces, la marihuana se ha hecho todo un debate por su parte medicinal y yo creo que la ciencia ha avanzado lo suficiente para determinar que, en efecto, tiene esta hierba, sustancias medicinales que deben ser utilizadas para la cura de algún tipo de enfermedad que tengan los seres humanos. ¿Qué podemos esperar ya para cerrar de esta campaña que está próxima a arrancar oficialmente a partir del lunes 3, 2, 3, 4 de marzo próximo? Bueno, lo primero es que los partidos tradicionales que se han convertido en grandes bandas y maquinarias electorales, que a través del mecanismo de corrupción logran comprar voluntades del pueblo, están cada vez más desprestigiados. El caso de los llamados independientes, que ya todo el país sabe cuál fue el mecanismo que utilizaron para poder llegar a ser candidatos, incluyendo difuntos, menores, extranjeros, falsificación de firma, eso obviamente dice que la situación está mal. El país se va a debatir, como nosotros lo entendemos, en dos visiones. En la visión de los partidos tradicionales y los independientes y en la visión que presenta de cambiar la actual situación, de transformar nuestro Estado, de propunar por el desarrollo humano, porque Panamá deje de ser el sexto país en el mundo donde peor distribución de riqueza hay, donde podamos garantizar agua potable, trabajo y salario digno, podamos garantizar educación, seguridad social, pensiones dignas, desarrollar el agro y la industria y los neoliberales. Entonces nuestra visión, y es la que nosotros estamos seguros, nuestro pueblo entiende, va a desarrollarse para cambiar la actual situación que vive el país. Gracias Saúl Méndez en este especial que estamos llevando a cabo de Voto 19 en Debate Abierto Dominical.